Piero de la Francesca Sigismondo Pandolfo Malatesta Hacia 1450, Piero de la Francesca se traslada a Rimini para trabajar en el Templo Malatestiano, iglesia realizada por León Batista Alberti dentro del más puro lenguaje renacentista, por lo que se considera la estancia en Rimini como el primer contacto del pintor con el clasicismo. Sigismondo Pandolfo Malatesta era el señor de Rimini, interesado en ampliar su territorio a expensas del cercano ducado de Urbino, provocando diversas luchas entre ambas cortes. La afición al arte será compartida también por Sigismondo y Federico de Montefeltro, dos de los principales clientes y mecenas del 480, especialmente en relación con Piero. Sigismondo aparece retratado de perfil, en una postura muy similar al fresco de San Sigismondo y Sigismondo Malatesta, que decora el templo proyectado por Alberti. El fondo es muy oscuro para resaltar los rasgos del personaje, tratado de riguroso perfil como las medallas romanas. El escultor Matteo di Pasti había ejecutado una medalla con el rostro de Sigismondo en posición muy similar a este retrato conservada hoy en el Louvre, siguiendo a Pisanello y a Polaiolo, dos de los mejores retratistas de este tiempo, cuyo arte se había extendido por diversas cortes, entre ellas la de Rimini. El traje del noble destaca por su brocado, mostrando la capacidad detallista del maestro. La iluminación empleada por Piero otorga volumen a la figura, anticipándose a las imágenes de Tiziano que tan populares serán en el 580.